¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Clash of Cards Bueno chicos, ha salido el nuevo coche oculto como muchos de vosotros sabréis Y bueno, vamos a conseguirlo, yo todavía no lo tengo, lo voy a conseguir con vosotros Así que vamos allá Recuerda dejar un like Y suscríbete Vale chicos, se me ha hecho completamente de noche grabando lo que va a ser el coche oculto nuevo Y es que he tenido todo tipo de dificultades Veréis, se me ha bugueado el juego completamente No me he dejado coger los neumáticos y dejarlos debajo de la ventana Y he visto que a muchos de vosotros tampoco os ha dejado ¿Qué he hecho yo? ¿Y qué no os recomiendo que hagáis? Desinstalar el juego Yo lo he desinstalado y con eso he podido completar el coche oculto Porque ya me ha dejado dejar los neumáticos debajo de la ventana Y así he podido seguir haciendo todos los pasos que voy ahora en el vídeo Vais a ver que se necesitan para conseguir este coche oculto Que no podéis, como he visto en Facebook o en redes sociales Desinstalar el juego a expensas de que os bajen niveles Como me ha pasado a mí Os quiten gemas 2000 de oro que yo por ejemplo tenía Me he quedado con nada Pero bueno ¿Qué iba a hacer? Os tenía que traer el coche oculto Y ya lo tenéis Recuerda dejar un like Vale, os voy a explicar ahora Más adelante Cómo conseguirlo Así que Nos metemos en materia Madre mía ¿Qué le habría yo hecho a Crash of Cash? Para que me hagan visto Primero Pues coger cualquier coche Y en la sala de estar Buscar el Power Up Propulsion Para poder propulsarnos Hacia encima del sofá Donde habrá un coche que debemos de empujar Se quedará detrás del sofá Y aparecerán En la parte de delante del sofá En la esquina al lado del brazo Cuatro neumáticos Que tendremos que coger con el coche Y llevarlos Hacia donde está la ventana Que cómo subiremos a la ventana Muy sencillo Hay dos formas Una Es que cojáis por ejemplo El camión monstruo Y Os levantéis un poco Donde está Lo que es la repisa de la ventana Y con el propulsor Otra vez Que tarda mucho en salir O a mí al menos Me ha costado mucho Que me salga Impulsaros Para así llegar hasta la ventana Otra forma Es tiraros Por la rampa Como estáis viendo en mi vídeo Que es lo que yo he hecho Y con cualquier coche Vale cualquier coche Meteros por ahí Un poco de bug Pero bueno Se consigue llegar a la ventana Que es el objetivo Y lo que queremos Al fin y al cabo Si queremos ese coche obulto Segundo mapa País de invierno Antes de meternos En este vídeo Deberemos de ponernos En el nombre del coche Pace La palabra paz En inglés Y dirigirnos Con el camión monstruo Hacia la antena Que bueno Deberemos de apoyarnos Con el camión De manera que esta Bueno Se moverá Y aparecerá Un ovni Que deberemos De llevar O sea Lo cogemos con el coche Y lo llevamos Durante un rato En la partida Hasta que este Desaparezca De nuestro lado O muramos Da igual Y bueno Ya tercero Y lugar Donde esta este Coche oculto En desfiladero Deberemos de buscar El ovni Que esta Normalmente Al lado de la Cascada Bueno Lo cogemos Y nos vamos Hacia la parte de arriba A la izquierda Donde ya sabéis Que hay como una calavera Con dos Fogatas Y nos acercaremos Con el coche Porque ahí está Escondido Un aliens El aliens Cuyo propietario Es este Coche oculto Que nos deja Y nos da Y nada más Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que disfrutéis mucho De este coche oculto Vale Dejadme Un like Por favor Os lo pido He sufrido mucho Para subir Este vídeo He perdido niveles Gemas Dinero He perdido Mucho Vale chicos Entonces me gustaría Dejaseis un like Por el esfuerzo Nada más que por eso Y nos vemos En el próximo vídeo